No puedo comprender ¿Por qué te conocí? Sin ti mi corazón Ya no puede vivir De tus labios sentí El beso que fugaz Me enamoró de ti Corta Ginesa Qué bendito ese día En que nos conocimos Y nació nuestro amor Nuestras almas en luna Cantarán a la vida Y yo te arrullaré Huella cartaginesa No puedo comprender ¿Por qué te conocí? Sin ti mi corazón Ya no puede vivir Entre mis labios sentí El beso que fugaz Me enamoró de ti Corta Ginesa Qué bendito ese día Qué bendito ese día En que nos conocimos Y nació nuestro amor Nuestras almas en luna Cantarán a la vida Y yo te arrullaré Y yo te arrullaré Bella Cartaginesa Bella Cartaginesa Están